¿Cómo hacer desinfectante para manos y máscaras en la casa? El COVID-19 ha causado una escasez de máscaras y desinfectante para manos. Simple Show explicará cómo hacer estos artículos en la casa. Pero recuerda, siempre es más seguro comprar productos fabricados profesionalmente si es posible. Para hacer desinfectantes para manos en casa, solo necesitas dos ingredientes. 90% alcohol isopropílico y gel de aloe vera. Simplemente combina el alcohol con el aloe vera en una proporción de 2 a 1. Esto tendrá una consistencia más líquida, pero no agregues más aloe vera, porque debes tener al menos un 60% de etanol para matar gérmenes. Para las máscaras, todo lo que necesitas son dos piezas de tela, bandas elásticas, pegamento para tela y sujeta papeles o alfileres. Primero, toma tu primera pieza de tela y recorta dos bandas elásticas a la mitad. Pega cada punta a la parte del frente de tu algodón, una pulgada y media por debajo del borde superior. Una vez que la banda esté en el lugar correcto, aprieta un pegamento alrededor de la tela dejando 2 pulgadas de separación en la parte inferior. Después, coloca tu segunda pieza de tela encima y presiona para pegarla. Deja secar por una hora. Usa los alfileres o manténla en su lugar. Una vez que esté seca, quita los alfileres y volteala. Entonces, aprieta un poco de pegamento en las 2 pulgadas de separación para finalmente cerrarla. Deja que el pegamento se seque y está lista para usar. Intenta hacer desinfectante para manos y máscaras en la casa siguiendo estos simples pasos. Gracias por ver el video.